Bueno, lo mío es breve, más que nada presentarles a Ezequiel. Ezequiel todo el mundo sabe, es el papá de Justina. La verdad que queríamos desarrollar una actividad que después Mariano seguramente va a dar también el detalle de concientización, de agradecimiento, porque la verdad que lo ha hecho Ezequiel y en eso le estamos muy agradecidos, creo que todo el país, es haber impulsado un consenso único, llegar a tener una ley que salió por unanimidad tanto en la Cámara de Diputados como en Senadores, donde cambia el paradigma de la donación de órganos. Así que esta visita que nos hace, que es muy generoso que haya elegido venir a vernos, te agradezco públicamente Ezequiel, viene bien también para desarrollar algunos planes que queremos sumarnos a este trabajo que él viene haciendo, que queremos trabajar con él y bueno, simplemente eso, los dejo con Ezequiel, después ampliaremos las actividades que vamos a desarrollar en estos dos días de la visita a Ezequiel. Hola, soy mi papá de Justina, Ezequiel Locane, muchas gracias a Paola, a Mariano, a Carla por todo esto que han organizado y por darnos la oportunidad de poder hablar con la comunidad del municipio acerca de la importancia de lo que tiene que ver con la donación de órganos y los trasplantes de órganos. Así que bueno, estoy muy agradecido, muy contento del recibimiento que me están dando y sobre todo que nos den la oportunidad de hablar de este tema, que es un tema que tiene que ver con la vida y bueno, y ojalá podamos concretar algunas de las ideas que estamos conversando para seguir haciendo juntos. ¿Cómo están viendo todo esto después de la aprobación de la ley y la repercusión que se está dando en todo el país? Sí, y a ver, son todos resultados espectaculares porque tienen que ver con que hay más vidas que se salvan, así que por ejemplo el primer cuatrimestre del año pasado, el 2018, comparado con el del 2019 que estamos ahora, la cantidad de trasplantes creció 60%, y después también tiene que ver con la cantidad de profesionales que se están capacitando, que se están especializando más en el tema, porque al haber más trasplantes se necesitan más profesionales, o los que están tienen que tener una mejor preparación, así que son buenas noticias en todo sentido, falta muchísimo todavía, falta muchísimo porque a pesar de los récords que se han logrado, el año pasado, el 2018, uno de los parámetros es la cantidad de donantes por millón de habitantes, fue récord en la Argentina 15.75, sin embargo si lo comparás con el país líder en el mundo que es España, España tiene más de 40 donantes por millón de habitantes, entonces para Argentina está buenísimo, es un récord, se siguen dando récords, y los récords tienen que ver con mayor cantidad de personas que se salvan o que mejora su calidad de vida, sin embargo todavía falta para estar a niveles de países líderes en el mundo, y ser líder en trasplante de órganos también significa de vuelta, que va a haber más personas que se van a salvar o van a tener mejor calidad de vida, y bueno, de hecho tiene que ver también con descubrir nuevas formas o innovación en cuestiones de salud, porque el trasplante traquea, como es algo muy complejo, todos los avances y todo lo bueno que haces en trasplante, después se puede repercutir en innovaciones que se pueden replicar en otras cuestiones de salud, se dan más oportunidades laborales también, así que por ahora es todo positivo. Hay una red federal a través del INCUCAI, ¿cómo es la organización en materia de asegurar el derecho precisamente a las personas que están necesitando trasplante? Hay una entidad gubernamental que es el INCUCAI, ellos son responsables de gestionar todo lo que tiene que ver con la donación de órganos, para que en los lugares donde aparecen los donantes de órganos, esos órganos puedan llegar al lugar donde están esperando los que se van a trasplantar, es una entidad que funciona hace muchos años, es admirada en el mundo, en el mundo de la salud, por lo bien que funciona, de hecho es bastante meritorio lo que hacen con los recursos que tienen, así que ellos son los que gestionan o lideran todo el tema del proceso de la donación de órganos a la rutina, pero hay otros tres equipos que intervienen, son los equipos de terapia intensiva donde están las personas que lamentablemente pueden llegar a fallecer encefáricamente, está el equipo de las terapias intensivas públicas y privadas, ambas terapias intensivas, que está este equipo que está el paciente que está esperando un trasplante y tenés un cuarto equipo que es el equipo que hace el trasplante, los cirujanos que hacen el trasplante. Todos esos cuatro equipos funcionan sincronizados gracias, sobre todo, a la intervención del INCUCAI, ¿cierto? Ezequiel, ¿cómo se hace para transformar el dolor en lucha siendo usted un agente multiplicador después de lo que ha sufrido, lo que ha pasado? Y llevarle un mensaje a la comunidad que lo estaba viviendo, que lo va a ver en estos días aquí en la ciudad, que por ahí no va a tener contacto directo con usted, pero bueno, ¿cuál sería el mensaje para la comunidad? Mirá, lo que me enseñó mis padres y lo que fui aprendiendo en la vida es que todos nosotros tenemos desafíos todos los días, tenemos nuestros miedos, tenemos nuestros dolores, nuestros sentimientos de angustia y tenemos del otro lado la balanza, los del amor, los de la fuerza, la inspiración, la perseverancia. Yo personalmente trato de ganarle todo el tiempo a esos sentimientos de angustia, de tristeza, de dolor con estos, con los del amor, con los de la perseverancia, con los del hacer. Cuando empezó todo esto de Justina, yo fui conociendo un montón de gente que hace muchos años que está con esto, entre ellas Paola, que me enseñaron sobre todo a lo que ellos siguen haciendo, siguen peleándola, siguen peleando. Entonces, la verdad que es pelearla contra eso, que no te gane el odio, que no te gane el rencor, que no te gane la tristeza, la angustia, que ganarle... Y lo otro, lo haces haciendo, o sea, no es solamente cantar o divertirte, es haciendo y le ganás haciendo. Entonces, nosotros desde que empezamos con todo esto, estamos todo el tiempo justamente eso, intentando, por lo menos en mi caso personal, intentando ganarle ese dolor, porque el hecho de que no esté Justina conmigo es un dolor que crece día a día, en mi caso no es un dolor que se va calmando, es un dolor que cada vez es mayor, yo la extraño cada vez más. Entonces, necesito hacer algo para ganarle ese dolor. Y bueno, en lo que hago está un poco todo esto de lo que hicimos con Multiplicate por 7, lo que hicimos con la ley Justina y lo que estamos haciendo ahora con las casas Justina. Gracias. Gracias. Gracias.